Hola, mi gente de YouTube, le habla Andy Torres, especialista en el área de tecnología y me dirijo a todos ustedes hoy para hablarles sobre cómo configurar iCloud en el mato de una forma rápida y sencilla. Antes de irnos al vídeo, me gustaría que compartan este vídeo, denle un me gusta y dejen su comentario. Para configurar un iCloud en el mato o en alguna iPod o iCloud al cloud es súper fácil. Aprenderle iniciar sesión en iCloud es una forma sencilla. Solamente tienen que iniciar sesión acá donde dice iCloud y seleccionas los ajustes. Es decir, en su teléfono celular tienen que abrir este circulito en el cual yo le estoy haciendo sombra con el mago. Para disfrutar de la mejor experiencia con iCloud, asegúrate de que tu dispositivo cumple con los requisitos mínimos del sistema. Primero, para configurar iCloud en el mato, debe usar la última versión de mato o sistema operativo. Primero, asegúrate de que el dispositivo ejecute la versión más reciente de Más en el sistema operativo. Luego, elige el menú de Apple. Luego, acerca de este Más. Si utiliza Más, OS, Mojave o una versión anterior, elige el menú Apple. Luego, en iStore, ahí verá si hay alguna actualización disponible. Para configurar iCloud en el mato, luego inicia sesión en iCloud, es decir, en tu perfil de iCloud o el ID. Selecciona el menú Apple, luego haga clic en Preferencias del Sistema y a continuación haga clic en ID de Apple. Si utiliza Más, OS, Mojave o una versión anterior, haz clic en el iCloud e introduce tu ID de Apple. Al iniciar sesión, iCloud se activará automáticamente. Estos son los simples pasos para usted configurar su cuenta de iCloud en mato. Solamente con estos dos simples pasos va a obtener los resultados. Ya ustedes saben, mi gente de YouTube, activen la campanita de las notificaciones para que sigan recibiendo más videos de mi canal. Y no se pierda ninguno, que cada momento o cada dos días voy subiendo videos nuevos para la plataforma, para todo mi público de todo el mundo. Ya ustedes saben, nos vemos en otra entrega más. Y le mando un gran abrazo de todo un poco canal. Hasta pronto.